Por el monte va Andrés Coacurari Estamos en el municipio de Candelaria, uno de los lugares más importantes en la historia de Andrés Coacurari y Artigas. Aquí obtuvo la victoria en la batalla del 12 de septiembre de 1815 que permitió recuperar toda la margen izquierda del río Paraná para la provincia de Misiones. Además, a partir de esa batalla, Andresito comenzaría a consolidar su liderazgo frente a los liderazgos guaraníes que lo acompañaban. ¿Dónde estamos exactamente? Bueno, estamos en Candelaria, provincia de Misiones, en este lugar que fue la capital histórica de los 30 pueblos jesuitas. Esta es lo que queda de las reducciones jesuíticas Nuestra Señora de la Candelaria. Estas reducciones eran la capital de los 30 pueblos jesuíticos, tenían una importancia administrativa superlativa porque estaban asentados aquí, el lugar donde se administraba, donde estaban los padres superiores. Y aparte, una importancia política y comercial. Política porque era el recorrido de lo que unía todo el sur de Brasil con Paraguay, con Asunción, con Córdoba, con Lima inclusive, o con Buenos Aires. Y aparte, bueno, tenía una importancia comercial y política porque todos los productos salían desde acá, los productos de los 30 pueblos salían desde acá y eran comercializados desde acá.